Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo en directo para trasladarnos hasta el Hotel Melilla Caracas. Allí se encuentra nuestro compañero Roger Villegas, quien nos trae detalles de lo que es el acto de instalación del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Veamos. ... del Congreso Bicentenario de los Pueblos. En esta ocasión, hemos convocado al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo a delegados nacionales e internacionales... ... para el debate, para la integración y también para el impulso de los movimientos sociales en temas relacionados con la paz, con la integración... ... y por supuesto en defensa de la soberanía de los pueblos. La primera vez que escuché hablar del Bicentenario de Carabobo fue de la boca del Comandante Hugo Chávez. Sería para estos días, y aquí tenemos al lado al profesor Adán Chávez, a su hermano, y quien recogió la mochila de él... ... y que la sigue llevando junto al pueblo venezolano. Nuestro abrazo y solidaridad. Sería para estos días de 1997. Tenía yo 11 años apenas. Mi padre, que se encuentra en el público, Julio García Jarpa, me llevó a una reunión del Comandante Chávez... ... en el Estado Táchira, San Cristóbal, Club Copacabana. Y aquel momento, aquel hombre que parecía, bueno, destinado y planteaba una utopía, nos hablaba de un horizonte. Carabobo, el Bicentenario de Carabobo, y nos planteaba el año 2021 como en el año en el cual consolidaríamos la revolución bolivariana. Hoy, a pesar de muchos tropiezos y de muchas dificultades, debemos decirle que el pueblo venezolano está de pie... ... que estamos en la calle, que estamos resistiendo y organizándolos para avanzar. Definitivamente es un honor para mí recibir a los amigos de Chávez. Recuerdo hoy, ayer, cuando pensaba, recordaba aquel espacio y decía, bueno, tendré yo la responsabilidad mañana... ... de dirigirme y dar la bienvenida a este grupo de hombres y mujeres que vienen hoy a celebrar con nosotros... ... el Bicentenario de Carabobo. Bienvenidos a todos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Agradecer también el sacrificio que han hecho por estar aquí. Aquí conocemos las dificultades que tuvieron en el camino de los tropiezos para poder acompañarnos. Primeramente, saben ustedes que sufrimos de un bloqueo y que una de sus expresiones es el bloqueo aéreo. La poca disponibilidad de vuelos que tenemos para que ustedes lleguen aquí. Sabemos que han tenido que hacer muchísimas cosas para llegar y eso lo valoramos de verdad. Sabemos que además, ustedes que han decidido venir a Venezuela, sin importarles que estamos atravesando un momento muy difícil para la humanidad... ... como es la pandemia del COVID-19, ha sido otro punto que ustedes han despejado y que han logrado sortear para venir a acompañarnos. Y sepan y entiendan que el pueblo venezolano lo van ahora enormemente, lo que están haciendo por estar aquí. Debo decirles, para quienes se preguntan, ¿qué es el Congreso Bicentenario de los Pueblos? Fue una iniciativa que planteó el Comandante y el Presidente Nicolás Maduro a partir de este año. En el 4 de febrero exactamente tuvimos la primera plenaria y llamó y convocó a la Organización de los Movimientos Sociales. Una nueva plataforma de lucha que sirva para nosotros avanzar en la estructuración de un equipo, de una plataforma que permita además el diálogo político. Porque debemos decir que el Congreso Bicentenario de los Pueblos, en sus 41 movimientos sociales, es un espacio para el diálogo político. Para el diálogo con los movimientos sociales. Y ha sido suficientemente demostrado. Cada uno de estos movimientos ha logrado llegar más allá. Y nosotros tenemos una gran tarea como revolucionarios. Perdón. Y es explicarle a nuestro pueblo qué está sucediendo, cómo nos estamos organizando. Y en los movimientos de mujeres, en los movimientos de juventudes, de los proteccionistas de animales, de la sexodiversidad, de los indígenas, de los cultores, de los intelectuales. Además, hemos establecido mecanismos que nos han permitido hablar con la sociedad. No sólo el diálogo que ha planteado el presidente con garantes internacionales, es un espacio. Este también lo es. Y se ha construido un espacio idóneo para esto. Y hemos tenido dos etapas. Una primera etapa de organización. 40 movimientos sociales en todo el territorio nacional. En este momento, 3.600 comunas del país tienen un equipo promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Además, estamos estructurando lo que son los consejos presidenciales del Poder Popular. Que son equipos que vienen del Poder Popular y que se incorporan como entes consultivos y de apoyo en cada ministerio, en cada política de la revolución. En eso estamos trabajando. Hicimos un registro en nuestro sistema electrónico que llamamos el sistema patria, o el carnet de la patria, en el cual se registraron más de 8.300.000 venezolanos que desean pertenecer al Congreso Bicentenario de los Pueblos y algunos de sus movimientos sociales. Además, hemos creado un sistema de formación en el cual han participado algunos de ustedes. Por allá veía a Geraldina Colotti, que era una asistente permanente en nuestra clase, como muchos de ustedes. En la clase magistral que dio el presidente sobre la campaña de Carabobo y la batalla de Carabobo, estuvieron ahí. Una tarea muy linda, que seguramente la van a ver ustedes cuando tengan el espacio para recorrer el país, algunos puntos de nuestro territorio, que ha sido el concurso de muralismo y paisajismo. Más de 1.200 murales se hicieron a nivel nacional. Los niños participaron en sus expresiones de dibujo. Y bueno, todo lo que ha sido la batalla comunicacional que estamos dando nosotros permanentemente. Una tarea que tiene que ver con la organización y las actividades, las festividades del 24 de junio, que esta semana concluimos y que ha ido desde la siembra de los bosques bicentenarios, una antorcha que recorrió todas las comunas del país, todas las comunidades, que se desplegó, la recibieron los niños, los atletas, los adultos mayores, cada uno de los espacios recibió la antorcha. Y que este 24 de junio, esa antorcha estará acompañándonos en Carabobo, junto a ustedes, cuando rindamos honores a nuestros próceres. Y la séptima dimensión de esta tarea, que es esta, que hoy se está consolidando. Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Un espacio para el debate. Una plataforma de lucha internacional. Por supuesto, en el carácter antiimperialista e internacionalista de la revolución bolivariana, hemos nosotros logrado construir. Y felicito al equipo organizador, al profesor Adán Chávez, a Andreina y a todo el equipo que ha sido garante de que esta tarea se dé. Y hoy estamos consolidando un nuevo espacio. Así y definitivamente hoy se instala el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Y el 24 de junio estaremos dándole clausura a este evento, pero seguramente estaremos iniciando una nueva etapa de lucha. Y así, como nuestro libertador Simón Bolívar, luego de vencer el Carabobo, se fue con su espada redentora, más allá de nuestras fronteras, a liberar otros pueblos, estamos seguros que de aquí saldrá un grupo de hombres y mujeres a seguir la lucha en contra del imperialismo, por un mundo distinto y por una alternativa política que permita crecer el... y que los pueblos definitivamente puedan liberarse. Nuestra solidaridad con todos ustedes y con su pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a Julio García por sus palabras que nos recuerdan que estamos viviendo un tiempo histórico y extraordinario. A continuación, un balance de los encuentros preparativos de este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo a cargo de la joven luchadora Andreina Tarazón. Adelante, Andreina. ¡Que viva el internacionalismo proletario! ¡Que viva la Revolución Mundial! ¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva el Presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria! 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 Compañeros, iniciar mis palabras dándole un agradecimiento, como bien lo decía el compañero Julio García, darle un agradecimiento además también al presidente Nicolás Maduro, que como veíamos en el video inicial y al presidente, no solamente porque nos ha convocado, sino también porque su equipo de trabajo ha hecho un esfuerzo enorme de la mano, además del compañero Ancha, para que nosotros y nosotras estemos hoy reunidos el día de hoy. Voy a hacer un balance breve sobre todo este trayecto que no solamente nos ha convocado durante tres meses, sino que este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo es una continuidad de la política internacional de la revolución bolivariana. Hoy no es un punto inicial, sino un punto que continúa en el tiempo fortaleciendo los lazos de solidaridad que ha tejido este revolución desde que el comandante Hugo Chávez asumió el poder político en Venezuela. Nos enorgullece y valoramos muchísimo ver aquí a caras de hombres y mujeres que han puesto la cara por Venezuela, que han puesto el pecho por Venezuela aún en las circunstancias más terribles, en las circunstancias más terribles de asedio internacional, de asedio mediático y que hoy siguen confiando en que lo que hace esta revolución hace posible soñar por un mundo mejor, hace posible soñar por los hombres y las mujeres que el día de mañana definitivamente puedan tener un futuro mejor. Así que muchísimas gracias por esos compañeros y camaradas que siempre han estado con Venezuela y no se rajan ni en las circunstancias más adversas ni en las circunstancias más difíciles. Darles la bienvenida también a compañeros y compañeras que por primera vez vienen a Venezuela. Ha sido un gran reto logístico que ustedes lleguen acá en medio de una pandemia mundial y agradecemos enormemente su solidaridad y espero que se sientan en casa no solamente estos tres días, sino que siempre cuando vengan a Venezuela sientan que están en su casa. Decirles además que este Congreso Internacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo ha contado con la participación de hombres y mujeres que desde lo sectorial se han encontrado para debatir no solamente las agendas de lucha particulares, sino para debatir esos grandes temas que aquejan al mundo. Quiero saludar en especial el gran esfuerzo que ha hecho la juventud en este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Aprovecho y saludo al compañero Rander Peña que ha estado al frente de esa tarea con un equipo de hombres y de mujeres que ha sido uno de los sectores que más encuentros internacionales virtuales ha hecho durante este tiempo. A las mujeres que también han sido uno de los sectores más preponderantes. Saludos a la compañera Gladys también y a todo su equipo. Aprovecho y saludo a nuestra Ministra del Poder Popular para la Mujer, compañera Carolis Pérez. Gracias por estar acá del equipo. Al presidente Nicolás Maduro que viene trabajando de manera articulada y poniendo a disposición todo un conjunto de recursos, de elementos para que nosotras en Venezuela no solamente digamos viva el feminismo olivariano, sino que hoy decimos que viva el feminismo internacional. Porque para ser internacionalistas, revolucionarios, anticapitalistas, tenemos que ser también antimachistas. Tenemos que luchar por la igualdad y la equidad de género. Quiero felicitar también al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, capítulo trabajadores, que también ha hecho trabajadores y trabajadoras. Un gran esfuerzo que se ha hecho allí. El compañero Torrealba ha estado ahí al frente con el compañero Nelson también. Ha sido uno de los capítulos que más ha desarrollado encuentros continentales en África, Europa, América Latina, Asia. Saludar también a los intelectuales, a los comunicadores. También allí ha estado compañeros y compañeras. Beverly, Tania por Venezuela y un conjunto de intelectuales y comunicadores que nos han acompañado. Por supuesto que el capítulo partidos políticos y parlamentarios también ha sido para nosotros uno de los que más ha tenido debates de manera sustantiva. Y allí, por ejemplo, por supuesto, el trabajo del compañero Dan Chávez ha sido enorme con su equipo de trabajo. Ronald Ivory al frente, haciendo un gran esfuerzo por esa articulación. Y decir además que para nuestro Congreso ha sido satisfactorio iniciar una red de articulación que hasta ahora no habíamos tenido tan consolidada y que hoy nos da muestra de que este Congreso Bicentenario ha sido una estrategia audaz y extraordinaria para ampliar y llegar hasta donde no habíamos llegado. Capítulos como hábitat y vivienda, campesinos, cultura, los pueblos indígenas que también han estado muy presentes en este Congreso. Y saludamos a cada uno de los compañeros y campañeras. Saludos a Loa Núñez, por allí la vi, a su equipo de trabajo, Meira. Compañeros de la... Compañeros que en Venezuela han venido articulando desde el sector afrodescendientes, que también ha sido uno de los sectores más importantes. Compañeros de la sexodiversidad. Compañeros ecologistas que también están presentes en este Congreso y que han tenido un trabajo extraordinario. En fin, hombres y mujeres que se han dispuesto desde todos los sectores sociales a avanzar. No puedo olvidar ni puedo dejar de mencionar un sector que nos ha sorprendido muchísimo. El sector de educadores y educadoras del mundo que tiene una presencia enorme en este Congreso y que para nosotros es absolutamente satisfactorio. En fin, contamos con más de 18 sectores que han venido desarrollando encuentros internacionales y que sin duda hablan de la tarea que tenemos por delante. Decirles en el balance, queridos hermanos y hermanas, que este Congreso internacional y esta apuesta del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo ha aglutinado a hombres y mujeres de más de 123 países. Que tenemos articulados y articuladas en torno a esta política a más de 2.150 movimientos sociales internacionales entre partidos políticos. Y además también, eso nos dice, del trabajo de articulación orgánica que está por delante para profundizar, para construir y para llegar a un alcance que nos permita desarrollar una agenda de lucha que pase de lo sectorial a lo continental y que podamos en cualquier parte del mundo unirnos en estrategias comunes. Decir que desde el 26 de marzo, cuando el compañero presidente Nicolás Maduro nos convoca a esta tarea, hemos realizado más de 74 reuniones sectores sectoriales. Eso nos habla de un número importante que en tres meses se ha traducido en debates políticos, en agendas comunes y que además nos dice que la izquierda, frente a situaciones como la pandemia mundial, no se detiene. Hemos usado las vías digitales para encontrarnos con todas y todas y aprovecho la oportunidad de saludar a todos los compañeros y compañeras que a través de Zoom y de YouTube nos están viendo en este acto de instalación. Es decir, en este momento, en 123 países hay gente mirando este encuentro y además con articulación nacional. Como lo decía Julio García, el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo ha inscrito a más de 8 millones de venezolanos y venezolanas. Compañeros de la Misión Vivienda que en este momento están conectados con nosotros, incorporados en este acto de instalación, mujeres, trabajadoras, jóvenes. En fin, hemos contabilizado en todo este tiempo una participación internacional de más de 3.200 hombres y mujeres que pertenecen a diversas organizaciones. Creo que eso es un esfuerzo, compañeros y compañeras, que debemos aplaudir, saludar, porque es un esfuerzo colectivo enorme que no hubiese sido posible sin conciencia, sin articulación y sobre todo con una gran perspectiva histórica de la necesidad de la unidad. Por eso, estos tres días, ya para ir concluyendo, los vamos a dedicar a una agenda de trabajo que quiero brevemente explicarles. Ustedes las tienen en sus manos, este programa, en el cual vamos a ir en una metodología de trabajo que nos permita ir de los temas globales que hoy atraviesa la humanidad, como la situación del COVID-19 y lo que viene para el mundo post-pandémico, la crisis del capitalismo, el neoliberalismo y los nuevos modelos de convivencia, los sistemas políticos en el mundo y el progresismo, que tiene que ver con el debate de cómo asumimos el poder político, cómo lo mantenemos donde lo tenemos y cómo hacemos para que una vez que asumamos el poder político donde nunca lo hemos tenido, lucemos para las grandes transformaciones que hoy necesita el mundo. Igualmente, vamos a seguir hablando de planes militares del imperialismo y allí queremos aprovechar de comentarles que Venezuela propone una resolución especial a este Congreso que rechace las intenciones del imperialismo norteamericano de situarse en América Latina para amedrentarnos. asimismo, vamos a incluir en las mesas de debate un tema muy neurálgico para Venezuela en particular y para todos los pueblos del mundo que se resisten a ser dominados, se resisten a ser colonias, se resisten a ser periferias. Queremos hablar de las medidas coercitivas unilaterales como las medidas que más violentan los derechos humanos en este momento de los venezolanos y las venezolanas. Queremos convocar los hermanos y hermanas a que este Congreso también sirva como una denuncia internacional, como una denuncia internacional no solamente para los organismos internacionales, para los medios de comunicación, sino para los movimientos sociales. Es necesario que hoy nos articulemos y defendamos la verdad no solo de Venezuela, sino también la verdad de Cuba, también la verdad de cada pueblo que se levante en el mundo y que resiste. Y que defendamos también la verdad del pueblo palestino, que defendamos la verdad de cada pueblo que hoy sigue resistiendo ante estas arremetidas. Igualmente, hablaremos de memoria histórica, de resistencia de los pueblos, es decir, abordaremos temas culturales, políticos, económicos, bajo una perspectiva global. Porque decíamos que si bien el trabajo sectorial es importante, si no tenemos una mirada de conjunto, desde el progresismo podemos correr el error de dividirnos en pequeñas agendas sin mirar las agendas globales. Y ese es el sentido de las mesas de trabajo que vamos a estar desarrollando el día de hoy a partir de las 2 de la tarde. Luego vamos a pasar a conferencias magistrales. Queremos darle la oportunidad a compañeros y a compañeras que han venido de todas partes del mundo para que toquemos algunos temas de gran actualidad política. Derechos humanos, sin duda alguna, es un tema que desde América Latina queremos proponer al debate. Y ahí vamos a estar contando con importantes expertos en esta materia. El día de hoy, desde las 7 de la noche, en este lugar. Esperamos contar con la participación especial de la compañera Pieda Córdoba, que mucho nos podrá hablar de la defensa de los derechos humanos y de la situación en Colombia. También hablaremos de un tema muy importante para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, sobre sistemas políticos, sistemas electorales. Y queremos hablar de nuestro sistema electoral. Venezuela sufre asedio constante cada vez que hacemos elecciones. Venezuela sufre un asedio mediático importante que coloca en cuestión la legitimidad, no solamente de nuestras autoridades, sino que además es la misma mediática hipócrita que guarda silencio en golpes de Estado como el de Bolivia. Por eso son temas que queremos abordar en estas conferencias magistrales. Vamos a tener además conversatorios especiales para sectores que quieran desarrollar alguna temática especial. Vamos a tener espacios abiertos, espacios, digamos, de este evento para que ustedes lo puedan realizar. Igualmente, para ir de la mirada global, queremos ir luego a una mirada geográfica. Y es la mirada continental. Porque hemos desarrollado encuentros de los trabajadores de África, o de las mujeres de África, o de la juventud de África, pero necesitamos entonces que el continente africano, en este encuentro, tenga una mirada global también, en lo territorial. Entonces, vamos a ir de temas generales, vamos a ir a temas continentales. Queremos diagnosticar la situación de Europa, qué ocurre hoy en Europa, qué ocurre hoy con las crisis migratorias, qué ocurre hoy cuando en medio del COVID-19, en medio de esta pandemia mundial, entonces los Estados, naciones y, digamos, el sistema de bienestar social se tambalea. Queremos analizar qué ocurre hoy en América Latina, y por eso también vamos a tener una mesa de América Latina, una mesa de Asia, para poder tener esta mirada continental. Luego vamos a ir ya finalmente, en el Congreso, a la mirada sectorial, para que ustedes puedan aprobar las resoluciones y los debates que vienen haciendo durante los últimos tres meses, primero en una agenda que identifique las principales banderas de lucha, y luego los mecanismos de seguimiento, que creo que es muy importante. De nada sirve encontrarnos en estos espacios si luego no establecemos los mecanismos organizativos para hacerle seguimiento a cada conclusión, a cada acuerdo, y esa va a ser entonces la última mesa o el último eje temático que queremos tocar acá. Los elementos organizativos de seguimiento para que lo que hagamos en estos tres días, para que lo que hicimos en estos tres meses definitivamente concluyan en un instrumento que sea eficiente para la realidad en los pueblos, que sea eficiente para la construcción de agendas comunes. Así como les dije que el día de hoy vamos a tener una ponencia magistral, el día de mañana vamos a tener el grandísimo honor de contar con nuestro compañero, camarada y hermano, Evo Morales Ayma, quien va a estar haciéndonos una exposición en este espacio. No solamente de la realidad boliviana, y váyese a brazos solidarios a los hermanos que pudieron torcerle el brazo al fascismo en tan poco tiempo. Eso habla de la importancia de la cohesión social en los procesos políticos. ¡Que viva Bolivia! Para finalmente, hermanos y hermanas, poder estar cerrando este evento el día 23 de junio con una clausura, con una clausura que pueda recoger las conclusiones. Tenemos además, ustedes deben tener ya en su poder, ya lo deben estar conociendo, una propuesta de declaración final. Hemos querido disponer desde este equipo organizativo, desde este espacio de organización, un documento que ustedes conozcan, que ustedes lean, que evalúen y que sea alimentado en las mesas de trabajo. Asimismo, esa declaración debe recoger los elementos generales, continentales, las principales agendas de lucha por sector, para finalmente plantearnos una agenda 2021-2030, que pueda recoger cada uno de esos elementos en un proceso, digamos, histórico de tiempo. Luego, esa declaración final va a ser acompañada por varias resoluciones. De una vez, colocamos a su disposición resoluciones especiales contra la imposición de bases militares en América Latina, contra ejercicios militares cerca de Venezuela, resoluciones contra el bloqueo, resoluciones a favor de Palestina. En fin, estamos en el comité organizador proponiendo una serie de documentos que van a poder ser alimentados. Para concluir, queridos hermanos y hermanas, quiero de nuevo agradecer todo el esfuerzo de este equipo. Y me disculpan si me he extendido en mis palabras, pero quería hacer una exposición global, profesor de balance. Y quiero, no quiero dejar de agradecer al equipo organizador de este evento. Quiero agradecer a cada una de las personas que ha estado detrás de la organización. Quiero agradecerle a la compañera Beverly Serrano, a Ronald Gómez. Quiero agradecerle a Antonio. Quiero agradecerle a Ivory. Quiero agradecerle a cada uno de los compañeros y de las compañeras. Sé que se me escapan porque somos un comité organizador de más de 120 personas. Pero en definitiva, el trabajo en equipo es lo que puede hacer que nuestras tareas cumplan el objetivo planteado. Asimismo, agradecer a ministros del gobierno venezolano que se encuentran presentes en este evento. Darles las gracias a la ministra Carmen Menéndez, ministra de Interior y Justicia. Además, la primera mujer ministra de la Defensa en Venezuela. Orgullo para nosotras, las mujeres venezolanas. Punta de lanza de defensa y resistencia frente al imperialismo. Si a alguien le tenemos que dar las gracias en Venezuela, de la resistencia, la solidaridad y la defensa que ha tenido Venezuela frente a las intenciones del imperialismo, es a mujeres como Carmen Menéndez, sin duda alguna. Quiero también agradecer la presencia del ministro de Pesca, el presidente Nicolás Maduro, Juan Laya, joven revolucionario, también militante de nuestro partido. Gracias, querido. A miembros del gran polo patriótico, al partido Somos Venezuela. Quiero saludar la presencia en este acto de la compañera Piedad Córdoba también. Gracias, Piedad, por tu solidaridad, por tu entrega permanente, por tu ejemplo. Quiero saludar la presencia de embajadores de países que han estado permanentemente perteneciendo, participando en este encuentro, particularmente al embajador de la República Popular China, Liu Baru. Y a cada una de las representaciones diplomáticas que se encuentran presentes. En fin, queridos compañeros y compañeras, lo que queda por delante es la alborada de la construcción, no solamente de lo posible, no solamente del socialismo posible, sino la construcción de un mundo mejor. Hoy el mundo se divide entre la posibilidad de vivir o de morir, de sobrevivir o de que definitivamente podamos construir modelos alternativos. La multipolaridad forma parte de una agenda de lucha que los movimientos debemos abrazar. Y por eso no quería dejar de mencionarles que durante este evento, mientras se esté realizando este evento, se va a estar realizando también la cumbre del ALBA. Los pueblos entonces encontrándose con presidentes de distintas partes de América Latina para acompañar el proyecto político que es común. El proyecto de la independencia y el proyecto de la solidaridad, el proyecto de la autodeterminación. ¡Que viva el internacionalismo proletario! ¡Que viva la revolución bolivariana! Muchísimas gracias. Gracias, Andreina. Conocidos los ejes temáticos, las mesas de trabajo en que se harán las deliberaciones en lo sucesivo y la agenda en general, vamos a seguir comunicando y construyendo con arte. Es por eso que les presento a continuación a Catherine Castrillo, militante feminista y escritora venezolana. Bienvenida, Cate. Gracias. Buenos días. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a compartir un poema del poeta venezolano carabobeño Vicente Gervasi. Llamado, rememorando la batalla de Carabobo. Y nos parece muy necesario y acertado, sobre todo en este momento. Los campesinos veíamos a Bolívar entre árboles de ornamento puro... Bien, escucharon declaraciones de Julio García Peña, presidente del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, y también a Andreina Tarazón, secretaria ejecutiva del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, quienes hacían un balance de todos los sectores que están participando en este importante congreso, donde participan más de 2.150 movimientos sociales y partidos políticos en una misma agenda de lucha, además con la participación de más de 3.200 hombres y mujeres que estarán debatiendo en estos tres días de trabajo en temas globales, como la COVID-19, la crisis del capitalismo, los sistemas de gobierno y los derechos humanos, entre otros temas que estaremos ampliando en próximos contactos. Por los momentos, retornamos a los estudios de Venezolana de Televisión. ¡Va con nuestros hijos!